Con ustedes, Ensamble Folclórico Divo. Los jóvenes de la agrupación Ensamble Folclórico Divo en Pérez Celedón fueron invitados a participar del Encuentro Internacional de Manifestaciones Tradicionales Latinoamericanas que se realizará del 5 al 12 de agosto en Perú. La gira sale, si Dios quiere, es para el 3 de agosto, inicia, nos vamos desde aquí. En sí, la gira, o el festival, el encuentro intercultural que está en Perú, es del 5 al 12 de agosto. Ahí vamos a estar bailando en diferentes zonas de lo que es Trujillo, que es como un departamento de Perú. Somos 10 personas que vamos representando a toda la agrupación. El grupo en sí somos como 35, pero por diversos temas, tanto de tiempo, permisos de trabajo, hay veces, también parte económica y así, vamos 10 personas que somos los que vamos a ir a representar. Gilberto asegura que la trayectoria de este grupo y su participación en diferentes eventos a nivel nacional fue lo que les abrió las puertas internacionalmente. Bueno, entre la gente que uno conoce de estar haciendo presentaciones, tanto a nivel nacional o así, uno conoce también gente que es fuera del país, entonces conocimos a un señor que fue el que nos hizo la invitación formal ya para ir a participar en el encuentro que ellos hacen. Este señor es como un promotor cultural, digamos, allá en Perú. Él hace varios festivales, en este caso es el que va a hacer en Trujillo. Es por eso que este sábado 27 de julio tendrán una noche cultural, a partir de las 5 de la tarde en el Complejo Cultural de Pérez Celedón. Es la despedida a Perú, digamos, es una noche cultural lo que se está haciendo, se está invitando a diferentes grupos, tanto de aquí, de San Isidro, como de diferentes zonas, vienen, si Dios quiere, grupos del lado de Buenos Aires, San Pedro y así, San Rafael de Platanares también. Vienen a representar un poco, digamos, la parte cultural y el arte de lo que es Pérez Celedón y también a compartir con nosotros, digamos, la despedida. La entrada al evento es voluntaria y también habrá venta de comidas con el objetivo de recaudar fondos para la gira. Es, digamos, a todo el público que desee ir a participar y disfrutar un poco del arte y cultura de tanto de Pérez, que vayan, nos apoyen, nos colaboren, vamos a tener ventas y, digamos, si en el caso de empresas o algo así, que también quieran colaborar, en algún tipo de patrocinio también, cualquier ayuda o apoyo es bien recibido. Por eso hacen el llamado a la población a asistir y colaborar con esos jóvenes que dejarán en alto el nombre de nuestro canto.